¿Cuál es la oportunidad de ser profesor? Y bueno, aprovechar, aprovechar cualquier minuto, ya sea titular o entrar de cambio, siempre aprovechar porque sabemos que queda un año para el mundial y bueno, solo demostrando y siempre esforzándose al máximo para aportar al grupo, voy a poder estar ahí. Sí, bueno, ayer después del partido hicimos trabajo regenerativo, el grupo está bien, es un grupo muy unido y creo que físicamente estamos muy bien. Sí, bueno, terminamos el partido, hicimos trabajo de recuperación, ya hoy comenzamos a plantear bien lo que es este próximo partido, hasta el momento no, como te digo, recuperación y vamos a esperar cómo plantea el profe del partido que viene. Sí, bueno, hay mucha humedad, temperaturas altas, creo que buena hidratación, descansar bien, comer bien, creo que es lo más importante, pero el grupo está 100% creo que físicamente bien para afrontar este partido, ya sea con calor, con lluvia, con lo que sea. Sí, bueno, yo en lo personal tomo bastante agua, creo que estar hidratado para mí es muy importante, por el día me puedo tomar 3, 4 botellas de agua, pero cada uno tiene su forma, yo en lo personal paso muy hidratado. Sí, bueno, sabemos que este partido es diferente a lo que fue contra Honduras, intentamos hacer un buen partido en lo futbolístico y bueno, estamos mentalizando que vamos a sacar la victoria.